Amigos, muy buenas noches. Quiero saludarlos, me dirijo a ustedes con respeto de manera consternada por lo que está sucediendo en Ecatepec, por los graves problemas de desabasto de agua potable, pero también por el grave incremento de índice de crímenes que se han estado cometiendo las últimas semanas en nuestro municipio. Quiero exigir a las autoridades municipales de Procuración de Justicia de nuestro Estado mayor atención en lo que está sucediendo en nuestro municipio. Hace unas horas fue asesinado José García, él era líder de la línea de transporte Marte de Ciudad Cuauhtémoc, una línea de transporte que corría de Ciudad Cuauhtémoc a San Cristóbal y al centro de Abasto. Ustedes recordarán que en los últimos años se quemaron unidades de transporte, asesinaron a algunos conductores, estaban siendo víctimas de extorsión estos trabajadores del volante y sus representantes. Presentaron denuncias, la fiscalía nunca hizo absolutamente nada, se señalaron presuntos delincuentes, líneas de investigación y nunca hubo respuesta. Y hace algunas horas le han quitado la vida a nuestro compañero y vecino, a José García y quiero expresar mi solidaridad con toda su familia, con todos sus amigos, con todo el gremio de la línea Marte, a todos los transportistas del Estado de México y particularmente a los de Catepec. Les quiero convocar que no sean insensibles de lo que está sucediendo. Hoy fue José, ayer fueron sus compañeros, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Y esto no puede seguir así. Advirtió, denunció, señaló y la autoría no hizo nada. Y hoy le han arrebatado la vida a nuestro compañero. Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos, compañeros de transporte de José García y mi más estricto y elevado señalamiento a la ausencia de resultados del gobernador Alfredo del Mazo y de Indalesio Ríos en el Católico. Por eso quiero solicitarles de manera respetuosa dar con los responsables, que se haga justicia en este y en otros casos de transportistas asesinados, de vecinos asesinados encontrados sin vida, en donde hay una anarquía en el municipio de Número de México y que se dé con los responsables. Es el momento de unirnos al margen de los partidos políticos, toda la sociedad y que exijamos no solamente seguridad y justicia, sino los servicios que aún nos están negando, como es el abastecimiento de agua en el más del 70% de las comunidades. Nuestro Catepec se está desbaratando, desmoronando, se está apoderando el crimen cada día más de las calles y de las estructuras productivas y no podemos seguir así. Por eso, amigas y amigos, hago un llamado para que nos organicemos y para que exijamos justicia con lo que está sucediendo con la profunda inseguridad de nuestro municipio. Saludos a todos, muy buenas noches, mañana estaré desde muy temprano, 6 de la mañana en la oficina de la 30 a 30, atendiendo como todos los días viernes a todos nuestros vecinos que nos visiten y nos acompañen. Estamos en contacto, muy buenas noches, lamentable lo que está sucediendo en el Catepec. Saludos. Saludos. Saludos.